Saludar al alcalde de Lima y cumpliendo su compromiso, pensando en lo que menos tienen. Es un proyecto muy importante. Agradecer a los señores embajadores que se han sumado a este proyecto. El RIMAC no es actor ajeno a esta integración entre San Juan de Lurigancho y el Cercado, porque van a pasar por el RIMAC. Yo realmente me siento muy agradecido y sobre todo creo que el distrito se siente muy bendecido de ver esta gran ayuda que va a darse a nuestro distrito e importante para la capital. Cambiar carros por bicicletas, que es lo que creo todos anhelamos. Hay grandes niveles de inversiones que de verdad el RIMAC está muy agradecido de la forma como a nivel Lima Metropolitana, a través del gobierno central o RIMAC internacionales lo están apoyando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aceptaré y visitaré a la RIMAC, claro. Y estoy muy contento que la RIMAC justamente está en el centro de este proyecto entre el histórico Cercado de Lima y San Juan. Así que, mucho éxito. Nosotros ya con problemas estamos haciendo varios trabajos, incluso ya nosotros de forma individual actualmente tenemos ya presupuesto para hacer unas obras en el centro histórico a traer mis historias y vidas que hemos obtenido y estamos empezando a trabajar articulados. Y impulsar soluciones integrales utilizando movilidad urbana más sostenible y es importante asegurar que vamos a incluir a RIMAC en estos proyectos y con 640 kilómetros de cinturidad.